Hola, ¿qué tal, gente? Saludos. Bienvenidos al canal de Cora. Hoy quiero soltaros un poquito la chapa. Si estáis dispuestos a escucharla, dispuestos y dispuestas a escucharla adelante, sois bienvenidos. Si no lo queréis hacer, pues a otra cosa, cerráis el vídeo y punto. No hay que dar dislikes, ni reventar el ordenador a hostias, ni mandar un aviso bomba a ningún sitio. Cuando algo no te gusta, pues no lo ves y ya está. Es así de fácil. Hoy quiero hablaros de la felicidad. Primero quiero deciros que esto es un gameplay de Far Cry 3, como podéis observar. Hay momentos en que no pasa nada, así que los he pasado a cámara rápida porque las partidas de Far Cry 3 en el online son muy largas. Esta creo que duraba 15 minutacos, así que bueno, pues tampoco tenéis por qué ver un gameplay de 15 minutos. A nadie le gusta perder el tiempo o por lo menos perderlo lo menos posible. Es una partida jugada a francotirador. Creo que tiene algunos momentos dignos de ser vistos, otros no, por eso están a cámara rápida. Y bueno, una vez más lo voy a dejar de fondo porque lo que quiero es hablaros a vosotros, dirigirme a vosotros y hoy lo voy a hacer un poco más serio de lo que os tengo acostumbrados porque hoy quiero hablar de la felicidad. Esta mañana he sacado a mi perra, como todas las mañanas. Ese es mi momento de pensar. Ella va a su rollo, yo voy al mío. Además me pasa una cosa muy curiosa, que vas andando y cuando te das cuenta han pasado algunos minutos y no eres consciente de cómo has llegado a donde estás. Estás tan concentrado que simplemente andas como un autómata. Eso tiene su peligro porque te puede atropellar un coche o cualquier historia, pero eso quiere decir que estás concentrado y eso a mí me gusta. Esta mañana le he dado vueltas a una cosa que me dijo ayer mi mujer. Mi mujer ayer me dijo una cosa muy bonita. Creo que es una de las cosas más bonitas que se le puede decir a alguien. Se me quedó mirando y me dijo si tuviera que decir una palabra que te defina es felicidad. Ella está empeñada en que yo soy una persona muy feliz. Creo que ahora mismo así es. También os tengo que decir que durante algunos años de mi vida no lo he sido. Y por eso quería hablaros de la felicidad. Me planteo la típica pregunta. ¿La felicidad es un estado o es un proceso? El objetivo es llegar a ser feliz o la felicidad se disfruta durante el camino a algo más complejo. Yo estoy más con esta segunda idea. Para mí uno de los objetivos de esta vida es realizarse y trascender a planos superiores de sabiduría, de serenidad, de paz, de coherencia con uno mismo. Y todo este trayecto que haces para llegar a esto o para intentar llegar a esto, ahí es donde tiene que estar la felicidad. Para mí la felicidad pues es lo que te acompaña durante el camino, no es la meta. La primera idea que me suscita la felicidad es que necesitas de su opuesto para entenderla. Así como cuando estás enfermo te das cuenta de lo bueno que es estar sano o cuando estás triste te das cuenta de lo que mola estar alegre o viceversa. Para mí el hecho de saberse feliz implica que antes no lo has estado. Y eso es lo que me ha pasado a mí. Yo durante algunos años de mi vida no fui una persona feliz y ahora pues sí que lo soy. Me considero una persona feliz. Ahora me planteo otra pregunta. ¿Puede todo el mundo ser feliz? No me refiero a si todo el mundo tiene derecho a ser feliz, por supuesto. Yo no solo creo que todo el mundo tiene derecho a ser feliz, sino que todo el mundo tiene la obligación de intentar ser feliz. Pero mi pregunta va más encaminada. ¿Está todo el mundo preparado para ser feliz? ¿No os habéis fijado nunca? ¿Nunca os ha pasado que habéis visto a una persona que pensáis este tío está aquí o esta tía está aquí porque tiene que haber de todo? ¿La ves como pasando por la vida sin hacer ruido, sin preguntarse nada, sin plantearse nada, sin aprender nada, sin motivarse por nada? Eso para mí es una tortura en vida. Eso es lo peor que hay en esta vida. No tener inquietudes, no tener deseo o motivación por algo. Esta gente suele decir es que no me pasan cosas buenas. Siempre me pasan cosas malas. Si te pasan cosas buenas eres feliz y si te pasan cosas malas eres infeliz o no feliz. Me estás diciendo que la felicidad depende del azar porque las cosas que te pasan no dependen de ti. Hay mucha gente así. ¿Estamos reduciendo entonces la felicidad a algo que no depende de mí y que viene por sí sola? Yo creo que no, la verdad. La felicidad no aparece sola ni cae del cielo y además la felicidad no depende de otra persona. Nunca debería depender de otra persona. El hecho de que tú seas feliz no tiene que depender de si estoy yo o no. Eso es una responsabilidad inmensa que a mí personalmente no me apetecería asumir en absoluto. Vamos. Entonces volviendo a lo de si todo el mundo está preparado para ser feliz. Yo he leído muchísimas definiciones de la felicidad. Cada persona tiene la suya. La felicidad es muy subjetiva. Hay tantas definiciones de felicidad como gente hay y opiniones hay y corrientes teóricas hay. Pero sea cual sea la definición de felicidad, esta siempre implica una actitud proactiva y de compromiso con la vida. Necesita un nivel de conciencia y de sensibilidad que no todo el mundo tiene. Y además para mí, esto siempre es opinión mía personal, yo me baso en mis experiencias personales, evidentemente. Para ser feliz hacen falta una serie de cosas que si os parece paso a comentaros. Para mí, una de las primeras cosas que hay que tener para ser feliz es madurez. La madurez en un sentido estrictamente psicológico hace referencia a algo muy complejo, abarca muchas cosas. Pero yo me voy a centrar en tres que son las que a mí más me interesan. Para que una persona sea madura necesita planificar su vida, establecer metas a largo plazo, corto, medio, largo plazo. Pero si son a largo plazo lo que tiene que hacer son dividir estas metas en submetas. Entonces ya le estás dando un sentido a tu vida. La madurez implica tolerar la frustración. Ya no somos niños, las cosas no son como queremos que sean. Y cuando no son como queremos que sean, nos frustramos. Y esta frustración hay que aprender a tolerarla. Esto es algo que no todo el mundo sabe hacer. Y otra cosa relacionada con la madurez es que hay que aprender a demorar la gratificación inmediata. Es otra vez, ya no somos niños y ya nos sirve el quiero esto y lo quiero ya. Las cosas no aparecen ya. La gratificación no siempre es inmediata y esto hay que aprender también a gestionarlo. Para mí, pues, importantísimo ser una persona madura para poder ser una persona feliz. Otra cosa relacionada con la felicidad es la capacidad de resolver problemas. Aquí creo que no hay discusión. Hay que tener una actitud positiva con el cambio. Los problemas en sí mismos no generan malestar. Los problemas en sí mismos son simplemente situaciones con connotaciones positivas o negativas. Cómo los afrontamos o cómo los gestionamos o cómo nos enfrentamos a ellos, eso sí nos va a afectar a nivel físico, pero sobre todo a nivel mental. Hay que cambiar con el cambio. Hay que evolucionar. Los cambios, las crisis, los momentos delicados nos hacen tener sensaciones malas. Evidentemente, tristeza, rabia, frustración, ira. Esas sensaciones yo creo que hay que experimentarlas, hay que cogerlas, hay que entenderlas, hay que vivirlas y cuando ya has hecho todo esto tienes que soltarlas. Esto parece una gilipollez, pero me refiero a una pérdida, por ejemplo, se muere una persona a la que quieres y estás triste. Es normal que estés triste y de hecho debes estar triste. Lo que no debes es aferrarte a la tristeza y regocijarte en la tristeza. Es normal estar triste cuando alguien fallece, pero no es normal estar triste durante tres años seguidos cuando alguien fallece. Hay que evolucionar con el cambio, digo hay que cambiar con el cambio y hay que resolver este problema. Para mí la capacidad óptima de resolver problemas, que está muy ligada a una inteligencia sobre todo emocional, es fundamental para ser feliz o para entender la felicidad. Otra cosa fundamental es la educación, porque la educación es lo contrario de la ignorancia. La ignorancia yo la simbolizo como una piedra que pesa muchísimas toneladas y que te bloquea, te hace tener miedo, el miedo bloquea, paraliza. El peor enemigo de las personas es el miedo. El miedo la mayoría de las veces produce agresividad. No hace falta que sea una agresividad física, hay muchos tipos de agresividad. Y lo peor que hay en esta vida es ejercer agresividad contra alguien, pero sobre todo ejercerla contra ti mismo, maltratarte como persona básicamente. Así que para combatir la agresividad lo que hace falta es mucha educación, mucha, mucha, mucha educación. Otra cosa que hace falta para ser una persona feliz y para mí indispensable es tener una salud de conciencia, una conciencia limpia, vivir en paz, vivir acorde a tus principios y a tus valores, vivir como piensas y sobre todo estar retroalimentando esa manera de vivir, estar totalmente en comunicación contigo mismo para saber si lo estás haciendo bien, si estás en el camino correcto. Esto ni más ni menos significa estar en contacto contigo, estar en contacto con tu mundo, con lo que te rodea, con tu realidad. Hay ahora mismo un caso de actualidad que está muy relacionado con esto que estoy diciendo. Lo primero que pensé fue en esto, cuando oí que Lance Armstrong había confesado que se había dopado durante los siete tours seguidos que ganó. Esto es a lo que me refiero. Vivir con la conciencia tranquila, vivir en paz, vivir libre. ¿Vosotros creéis que esta persona ha vivido así? Para mí lo peor de todo no es que se haya dopado. De hecho, no tengo ninguna duda y esto ya es una opinión mía personal, de que hay más gente que se ha dopado que no se ha dopado. Pero para mí lo peor de todo es la mentira que ha vivido este hombre durante tantos años. Este hombre se tenía que mirar al espejo todas las mañanas y este hombre se tenía que ir a la cama todas las noches. ¿Cómo puedes dormir sabiendo que es mentira todo lo que estás viviendo? ¿Eres un héroe? La gente te idolatra, has ganado siete tours seguidos, has superado un cáncer, tienes una asociación que ayuda a mucha gente, pero todo eso es mentira. Esa no es tu vida. Tú no eres eso. Tú no puedes ser feliz. Bueno, os diría mil cosas más, pero no hay tiempo, se acaba el vídeo. Terminaré leyendo una definición de felicidad que a mí me parece muy correcta, correctísima, porque es sencilla, no usa tecnicismos, no es nada compleja. Es de Jorge Bucay, para muchos psicología barata, para otros una persona muy apta. Yo comparto algunas cosas, otras no, pero diré que sus libros llegaron a mis manos en un momento en el que yo los recibí bien, así que perfecto. Este señor dice, la felicidad es la satisfacción de saberse en el camino correcto. La felicidad es la tranquilidad interna de quien sabe hacia dónde dirige su vida. La felicidad es la certeza de no estar perdido. Sed felices, id por la sombra, adiós. ¡Gracias!